Con 13.552 casos confirmados de COVID-19 y 620 defunciones en el municipio de Lázaro Cárdenas, se mantienen bandera roja con máximo riesgo de contagio epidémico, por lo que ha provocado que la ocupación hospitalaria en aquella región se mantenga copiosa, con 60.75%. Las unidades médicas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves de diversos nosocomios se encuentran de la siguiente manera. 75% de ocupación en CEMAR e instituciones privadas, 68.75% en el general doctora Elena Áviles de la Secretaría de Salud de Michoacán, 55% en el IMSS y 30 puntos porcentuales en el Issste. De acuerdo con el reporte emitido por el Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, del total de defunciones registradas en Lázaro Cárdenas, el mayor número se ha registrado en unidades médicas del IMSS, con 377, seguidas por la Secretaría de Salud de Michoacán, con 139. El exhorto a la población se mantiene con uso permanente de cubrebocas y gel antibacterial, mantener sana distancia, así como lavado de manos.